Música Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Kato Media Sport Encantados de poder tenerlos nuevamente aquí con toda la información deportiva Esto es un CCGTV, puedes seguirnos en las redes sociales que aparecen justamente aquí abajo Y hoy tengo un panel espectacular, fichajes de lujo que recientemente se han incorporado al programa Pero empecemos por la izquierda, el delantero estrella de Kato Media Sport, el Alex Arce por ahí le dicen del programa Bienvenido a Andrés Mosquera, ¿qué tal? ¿Qué tal Diguito? Saludos a los compañeros, abrazo siempre a la gente que está del otro lado No sé si es que Diguito hará ese papel como de agente improvisado Porque eso de equipazo, bueno, ya estaremos analizando más adelante cada una de las intervenciones de los compañeros Se reinicia el campeonato, ya está por arrancar el partido de Orense Católica Lo cual yo me parece que es el partido de la fecha Ojalá no tengan los compañeros otro partido El puntero lo hará el día de mañana Barcelona recibirá a un Macará que viene en alza Cambios en el once amarillo Va a tapar Mendoza, según el último entrenamiento que tuvo hoy Barcelona Ya estaremos analizando las siguientes fechas Bueno, y por mi ala derecha tengo al McCoy Conkey Mi pobre angelito Mi pobre angelito de Kato Media Sport Bienvenido Yanino, ¿qué tal? ¿Qué tal Diego? Gracias por la bienvenida a mis compañeros, un saludo y a los televidentes que nos están viendo el día de hoy Bueno, arranca una nueva fecha más de Liga Pro Una etapa, digo, una fecha muy muy importante para los equipos ecuatorianos Creo que va a ser un antes y un después para lo que queda en la segunda etapa Orense está nada de jugar con Universidad Católica Barcelona recibe un aguerrido, Macará que ha ido de menos a más Y el que para mí es el partido de la fecha independiente del Valle contra el club Sport Emelec Ambos equipos que están urgidos de sumar puntos Independiente del Valle recupera su 10 Así que vamos a ver qué nos depara esta nueva fecha del campeonato ecuatoriano Ahora sí el aguerrido, Macará Y por último, pero no menos importante El central de Kato Media Sport Juan Pablo Cortés, bienvenido Un placer estar aquí como siempre, Diego, compañeros Como Juan Sí, se reanuda la Liga Pro Se vienen partidazos, la verdad Ya lo mencionaba Yanino, ya lo mencionaba Andrés Dos partidos fundamentales para lo que va a ser No por decir ya la conclusión Liga de Quito tiene una ventaja Pero vamos a ver si la sabe llevar A lo largo de las jornadas que quedan todavía por delante de esta Liga Pro Bueno, arranquemos con información de lleno Porque ustedes mismos lo han mencionado Barcelona ante Macará Macará que estaba por ahí queriendo pelear también la punta Y un Barcelona que... Yo decía la de Rigo Macará Fechas pasadas que no, como Liga le pasó Pero es que ha ido creciendo Como Liga le pasó Es lo que yo... Así fue mi saludo Un Macará que ha ido creciendo Aguerrido dijo Que ha ido creciendo Un Aguerrido y Macará que ha ido creciendo Y ahora un Barcelona Un Barcelona que en la última fecha 3-0 contra Liga de Quito Y ayer mencionaban una refundación Entonces hablaban que cuando Liga le pasó 4 a Macará Sí era el tímido Macará Lo que pasa es que Liga de Quito ¿Cuándo fue ese partido? Primera fecha, señor Primera fecha Y ahorita estamos en... Quinta Sexta Sexta O sea, no creo que el fútbol varíe de 4 fechas para acá Un mes Ahora sí Con parón yo creería que es suficiente tiempo para que un equipo crezca O esta Liga es la misma con la que empezó la etapa Sí, claro que sí ¿De la segunda etapa o todo el campeonato? De la segunda etapa Pero si Liga de Quito desde el primer partido A ver, a ver Y el juego sigue siendo igual Centrémonos un poquito Liga de Quito en el campeonato en 5 fechas, señor Janino 5 fechas va a la Liga Pro, ¿verdad? ¿Cuántos jugadores? Listo, bebé ¿Cuántos goles ha marcado Liga de Quito? No tiene el dato, ¿verdad? Puedo buscarlo No Es que sí, yo también voy aquí a googlear Ya, ya Mire Tenemos un bloque entero para hablar de Liga de Quito No, no, no estamos hablando de Liga de Quito Ya, ya Ya, tiene 15 tantos Ok Estamos hablando del campeonato Hablo de que Barcelona Ha ido decreciendo en su fútbol ¿O no? Sí Si el técnico Ariel Holland Cuando inició el año Perdón, la etapa pasada Los últimos, me parece, 5 partidos Vimos un Barcelona completamente distinto ¿O no, señor Juan Pablo? Correcto Ya Ahora, este Barcelona Que jugó contra Liga de Quito Y los partidos previos a Liga de Quito ¿Cómo lo ha jugado? Ha ido decreciendo Decreciendo Y el fútbol de Liga no ha ido creciendo Entonces Se ha mantenido tal cual Desde el primer partido de la segunda etapa Estamos en Barcelona Ya mismo viene un bloque entero De todo lo que usted quiera hablar De Liga de Quito Lígate Lígate Ahí se ve Juan Pablo Juan Pablo Se menciona que Víctor Mendoza Podría estar en el portico ¿Cambio oportuno? ¿En el momento oportuno? Habría que ver En qué momento viene Víctor Mendoza La verdad Porque no lo hemos visto atajar Hace bastantes partidos E incluso Sí, Burrey venía con continuidad No ha demostrado Lo que había demostrado En fechas anteriores Incluso en la etapa anterior Donde Barcelona queda segundo Ha tenido partidos Bastante malos La verdad Goles bastantes absurdos Pero No hay que Quitarle mérito al rival Que los ha hecho La verdad La Liga de Quito Le marcó tres Lo dejó Sin nada a Barcelona Pero vamos a ver Cómo responde Mendoza Creo que Puede ser una buena opción Variar Para ver si Es la solución Yo tengo posible once No sé Abro una pregunta Disculpame Que usted está produciendo Haz una pregunta Víctor Mendoza Va a ser titular Por el bajo rendimiento De Burray O Es porque ya empieza La limpieza Del arco de Barcelona Porque Burray viene tapando Hace cinco fechas Seis, siete, ocho fechas Después de la convocatoria Contra el partido de Italia Del gol ese Que le hicieron Para mí El padel Se fue para abajo Completamente Y yo entiendo Los problemas de Javier Burray Que son fuera de la cancha Los temas personales ¿Sabes qué? Es verdad Yo también me pongo en el puesto De Javier Burray Esos temas personales Afectan muchísimo El rendimiento del campo de juego Porque no estás concentrado No estás bien O sea, no estás bien Es un tema muy delicado El cual yo no lo voy a hablar Porque eso es personal Aquí hablo de fútbol Pero vamos a que Esta inclusión De Víctor Mendoza Lo cual para mí No es mejor que Burray No es mejor que Burray Víctor Mendoza No es para ser titular En Barcelona Yo El arco de Barcelona Pesa y pesa mucho Y no creo que esté ahorita A la altura Víctor Mendoza Tapar en Barcelona Entonces la pregunta es ¿Tapa por el decrecimiento Del rendimiento de Burray O porque empieza A limpieza en el arco de Barcelona? Tapa por el decrecimiento Del rendimiento O sea, el decrecimiento Que es la idea más clara Pero sí he escuchado Estos últimos días Que se habla De una posible decisión técnica Dejando de lado El nivel que tiene Burray Por parte de Ariel Holland Benino Ahora con Ayer escuchábamos La refundación La famosa refundación De Barcelona Sporting Club Con los nuevos chicos jóvenes ¿Verdad? Sí Mañana El día del partido El día domingo Contra Macarab ¿Podremos ver Tal vez Anuncia a Allen O Bando Que lo tienen en la banca Que no le dan oportunidad O algún otro chico Se habla de que va a ser titular O Bando Podría ser O Bando Pero aquí teniendo El posible once Se compartió por mi compañero Y periodista Mario Mendoza Tendremos que Primero que nada La inclusión de Mendoza En el arco Dejando de lado a Burray Lo dije yo En la supliencia Veamos Adrián por favor Si también tenemos El posible once Vamos a ver si es El mismo que nos comparte Yanino Ahí vemos En el pórtico Víctor Mendoza Lo que tú decías Yanino No sé si en la línea Defensiva Este de igual manera Correcto La única diferencia Sería que Que jugaría Alex Rangel En vez de Bayron Castillo Por lo que también Bayron Castillo No ha estado a un buen nivel Últimamente Se le buscaría ya Darte una vez descanso Porque creo que Más que nada Si se le han dado Bastantes oportunidades En el once titular A Bayron Que no ha sabido aprovechar ¿Descanso? ¿O la oportunidad? Viene de descansar En vez de descanso Es la oportunidad Y ese en once Disculpa Mendoza Que te interrumpa Pero tampoco va a estar Eduard Bello Si eso quería comentar Que ahí Puede estar Eduard Bello Estaría la inclusión Del joven Yandri Gómez Bien Ya se lo dejaría Bello Tanto por su nivel Como por lo que fue Convocado a la selección Venezuela Y esa sería como que La excusa Yo también Escuché El regreso de Yandri Gómez Pero Yandri Gómez Yo tengo entendido Que es un extremo Yo cuando lo dije Jugar en las juveniles En las formativas Él jugaba por las bandas ¿Y Eduard Bello qué es? Eduard Bello Ha jugado por la banda Claro Pero tienes a una expresión Y en el Colombo Pero Hoelland Lo usa como 10 Como un media punta Como un media punta Pero no rinde De la misma manera Que rendiría en la banda Mire que Yalino habló De la Dale descanso El cual para mí No es descanso Y no es relevarlo Del equipo El cual también yo opino Que Fernando Galibor También debería ser relevado Del equipo titular Pero también Dijon Lonei Sousa Que está en bajo nivel Bueno Entonces a ver Echar mano entonces De los juveniles Si le vas a dar una oportunidad A un chico De las formativas También de la mitad De la cancha Me parece que hay un juvenil Tenía el nombre Ahora se me escapa Pero que ocupa La posición De medio campo Porque el de Fernando Galibor También A ver Diego Y compañeros Tienen un bajo nivel Tampoco convence Es preocupante también El nivel de él Así como lo están sentando A Burray También debería sentar A los demás Oye pero es que O sea Barcelona tiene actualmente Bajos niveles En cada línea Por ejemplo En el medio campo Solo en el medio campo Jesús Trindade No es lo mismo Que cuando llegó El año pasado Leonai Sousa Y aún así es lo mejorcito Leonai Sousa No es el mismo motor Que tenía Tampoco en las últimas Dos temporadas Fernando Galibor Tampoco todavía convence El único que dice Que es un arroyo Que está ahí en la banda Pero no juega Por eso No le das la oportunidad Entonces compañeros Rápido Si podemos ser frontales Ojalá podamos Todo este equipo De Barcelona A ver Yo no creo Que los futbolistas Se olviden de jugar Al fútbol O sea Eso es imposible No se olvidan Pero Lo de Leonai Sousa Llama mucho la atención Su rendimiento Que ha bajado Terriblemente Lo de Trindade Que no es lo mismo Lo de Burral Lo de Bayron Castillo Lo de Javier Burray Lo de Fernando Galibor Esto La misma pregunta Es un decrecimiento Del nivel De los futbolistas O Hay algún otro tipo De trinca O de malestar Por los cambios Que había en Barcelona Porque también Se escucha eso Yo creo que es evidente Como lo mencionó Creo que el día de ayer El ex arquero Klimovic Para no me acuerdo Que medio Creo que se habla Muy poco De los cambios Administrativos Y deportivos Que se estaban Dando en Barcelona Se fue El preparador Arquero Gustavo Flores De la noche a la mañana Sin ninguna sola excusa Entonces Creo que si hay Algo más allá Dentro del cuadro torero Que digamos Puede llegar A afectar El rendimiento De los jugadores Bueno Entonces si Barcelona Habla de la refundación Entonces También va a empezar Con una limpieza Extrema En diciembre Yo te digo algo Que me supieron Hacer llegar Una información Y es que Lo que yo mencionaba En el programa Del día de ayer Es que yo siento Que el presidente Le dio las llaves A Holland Y haga lo que quiera Ayer Y lo que yo Lo que pude enterarme Es que Él fue Y revisó Los estados de cuenta De cuánto cobran Por el mantenimiento De cancha Le cobraban más Después Puede asegurarse Con uno Con un argentino De mantenimiento De cancha Y le dijo Yo te cobro Mucho menos Por eso Te están cobrando Demasiado Por el mantenimiento De cancha Y por las tres canchas Que tiene Barcelona Por el monumental Y por las de entrenamiento Entonces Para mí Holland Está En todo lo administrativo También está metiendo Y también hay que ver Si al fin y al cabo Porque el contrato De Holland Es hasta diciembre Hay que ver Si es que De todo este sueño Que habla Antonio Álvar De la fundación Se mantiene Hablando Ayer el presidente Y el técnico Holland Si los dos Se sientan a hablar Y te está diciendo Que en diciembre Va a empezar realmente El sanamiento Que eso quiere decir Que el contrato Lo van a extender Pero eso es lo que te venden hoy Eso es lo que Antonio vende hoy ¿Qué antes ya no ha vendido Antonio? Bueno, entonces hay una incongruencia Al presidente Porque si sale en la rueda de prensa A hablar que lo va a respaldar Al técnico Y lo sientan al lado Y decirle que en diciembre Empieza toda la limpieza Del equipo Y lo va a sacar Y lo va a sacar Esperemos que así sea Bueno, veremos Ya falta poco Porque se va del año Y a partir de diciembre Veremos Si este Barcelona Comprueba todo lo que ha venido En noviembre acaba todo Pero a partir de diciembre En verdad O ya empezó Ya empezó Con Damián Díaz Ya empezó Fue un batacazo en la mesa No, y no solo Damián Díaz Nombres más importantes también Piñatares Pineda Los mismos Sí Piñatares Espero quedémonos ahí Vámonos a un corte Un breve corte Y regresamos En el segundo bloque De Kato Media Sports Regresamos Regresamos Al segundo bloque De Kato Media Sports Hablamos un poco Sobre lo que Enfrentará Barcelona Ante Macará Luego de las declaraciones Del presidente Y del técnico Ariel Holland El día de ayer Donde mencionaban Una refundación Y una incorporación De jóvenes A su equipo principal Pero cambiemos De bando Pasemos de costa A sierra Porque Liga de Quito Visitará A Inbaura En esta sexta fecha Una Liga de Quito Que viene Últimamente Goleando Tres partidos Seguidos Tres a cero Andrés Le brillan los ojos Andrés No, no No diga eso A ver Póngame Píncheme la cámara Por favor Epa Por favor Tenga la amabilidad Porque esto Se acaba ahorita Esto se acaba ahorita Yo ya no voy a permitir De que me sigan Vendiendo con ese tema A ver Sí, es que ya La verdad que me tienen Ya con el tema Ya sano A ver Yo voy a decir algo Y si me condenan Mis palabras Bueno Yo me la recargo Yo aquí Cuando me siento En esta silla Y le agradezco A toda la gente TKP me ha permitido Hablar aquí Lo que yo siento Y pienso Yo voy a decir una cosa Mi corazón Pertenece A cierto equipo Y tengo los pantalones Para decirle Que equipo soy No tengo ningún problema Yo soy hincha De liga deportiva Desde que soy un chiquillo Desde que mi papá Me enseñó Yo tengo 5 o 6 años Soy hincha de liga Ahora Cuando yo me siento En esta silla Yo no tengo preferencia Con ningún equipo Y tengo que decir Las cosas como son Y como me nacen A mí Yo no tengo culto Y yo entiendo Que el periodismo Se oculta Atrás de una camiseta Y no les gusta decir Yo no tengo un problema Con decirlo Ya les dije Ahora sí Cerrado el tema Sí, ya, listo Ok Con el tema De liga de quito Vamos a decir algo El liga de quito Tiene como baja Ricardo Adé Lo tiene de baja Johan Julio Lo tiene de baja Michael Estrada Que me parece Que ya esta semana Puede reintegrarse A los entrenamientos Creo que ya lo hizo De ahí el resto Del equipo Va completamente ¿Qué pasa? Acá hay controlador Adrián Que está que me menciona ¿No le gusta lo que dije? No Continúa Listo, bebé Listo, bebé Seguimos entonces Entonces En liga de quito Lo importante Es que su goleador Su delantero Que no vino No marcó goles En la fecha eliminatoria Lo cual también Me llama la atención ¿Por qué le voy a decir? Porque el tema este De las camisetas Que te pesan Y como lo he dicho Yo pienso que Alejarse es un goleador De raza Sí, no No tengo problema con eso Pero ya jugar en la selección Es a otro nivel A otro ritmo ¿Sabes qué también Creo que cambia? Que en la selección No es abastecido Como lo abastecen en liga Porque en liga Creo que juegan más para él Que en la selección Sí Por algo es el goleador En la selección Tienes otro tipo de jugadores Aparte que también Paraguay Es muy diferente De lo que es Paraguay En eliminatorias A lo que es liga de quito En el campeonato ecuatoriano Creo que eso Sí, también puede ser Aparte que el fútbol De la selección paraguaya Es, bueno Recién ahora Con Gustavo Alfaro Es que ya ha cambiado el sistema Pero igual sigue siendo Una selección muy defensiva Pero en liga Si usted revisa los partidos A él también Le ha costado En algunos partidos Volver muchos metros Es más Si vemos la producción Goleadora de Alex Arce En todos los partidos Marcó Con Barcelona Marcó gol Y eso que él la buscó Y la buscó Pero no le generaron Muchas pelotas Hacia él Y eso a mí me llama La atención Porque en partidos Contra Libertad En partidos contra Cuenca En otro partido Me parece que también Liga marcó De tres goles Libertad, Cuenca Y Barcelona Libertad, Cuenca Y Barcelona Pero eso me amora La atención Y ayer me puse A revisar el partido Yo soy muy meticuloso Cuando veo fútbol Y vi que en el partido Contra Cuenca Y contra Libertad Si le metían muchos centros Muchos centros Y en el partido Con Barcelona No Bueno recordemos Que contra Barcelona Es totalmente diferente Porque este Barcelona Lo esperó Tuvo una marca personal Yo digo A ver Yo también A ver Es que si Yo también digo Como usted me puede decir Obviamente Barcelona Es un rival Y Libertad es un rival Muy inferior a Barcelona Pero en el partido Además Libertad ha crecido Mucho en estos partidos Los dos rivales Que Liga golea Que el señor Yanino dice Que a quien le ganaste Bueno le cuento Que los dos rivales Que Liga ganó Macarabi en alza Y Libertad también Que con el Pechón León Que dije Para mi el Pechón León Es un gran técnico Trabaja muy meticuloso En su trabajo Y lo ha repuntado Y lo ha repuntado También a Libertad Pero dele Porque después Va a haber comentarios Que no le gusta Que yo hable mucho Yanino Esta Liga de Quito Ya mi amor Ya Pero no me dan De hablar Bueno Esta Inbagura Podrá darle pelea A Liga de Quito Porque Inbagura Le dio pelea A Barcelona Le dio pelea Al mismo Orense Que en su momento Estaba puntero Solo ganó Uno por cero Si claro Diego Yo la verdad siento Que si va a ser Un partido complicado Para Liga de Quito No digo que sea Un partido en el que Se le vayan a escapar puntos Porque al fin y al cabo Liga está jugando Muy muy bien Y hay que admitirlo Liga viene en muy buen camino Está decidido De ganar la etapa Pero que no le da sorprender Que Inbagura Se le pueda parar de frente Ya sumó una victoria Después de tanto Creo que los jugadores Vienen con ánimos Y Liga de Quito Cuenta con bajas No está Johan Julio No está AD Entonces creo que son Michael Estrada también Michael Estrada no está Entonces Siento que son bajas Que si le pueden llegar A restar a Liga de Deportivos Universitaria de Quito Entonces No siento que vaya A ser un partido cómodo Ayúdenme por favor Con la posible alineación Del conjunto algo Para este partido Contra Inbagura Este 11 Creo que ya no lo sabemos Últimamente De memoria Porque es lo que Vienen usando Muy seguido En el pórtico Alexander Domínguez El portero histórico Del conjunto algo Que renovó recién Dos años ha renovado El Choclo Quinteros Ausente en esa convocatoria De Sebastián Becacese Para algunos Richard Mina En la saga central Junto a Jan Ayala Como lateral izquierdo Leonel Quiñones En el medio campo Madison Julio Que la verdad Que lo veían haciendo Muy muy bien Se ha consolidado Como el 5 de Liga Se ha consolidado Junto a Fernando Cornejo Y Ezequiel Piovi Que son los motores En este equipo Alex Bueno ahí Hay que hacer un cambio Alex Arce En punta El Xander En su lugar Hay como extremo derecho Y Brian Ramírez Como extremo izquierdo La verdad que me sorprende Lo de Brian Ramírez Porque es un lateral izquierdo Pero ahora Vitamina Sánchez Lo usa como un extremo Y lo está haciendo De buena manera Claro porque El chico Realmente es en punta Obviamente como usted dice No hay que modificar Lo del su lugar Y que pasa a la posición De alejarse Y a alejarse Delantero centro A ver Lo de Ayala Si Ayala se pronuncia Ayala es un central De mi Va en mi perspectiva Muy lento En el retroceso Tanto AD Como Ayala Son defensas Son Yo le llamo Defensas Cueveros Cueveros Que significa cueveros Que juegan muy metidos Porque cuando tú Los sacas de su posición O de su hábitat De la cueva En el retroceso Se complica Que ves Correr 30 metros Hacia atrás de espalda Se le complica mucho Y así se le complicó Pues contra Lanús Bien Yanino Ese partido de Lanús Con Liga de Quito Lanús se lo gana Si usted se revisa En los videos Es por los pelotazos Claro Porque le cuesta Mucho defender Ahora Si yo me pongo a analizar Que equipo En el fútbol ecuatoriano Lo puede invitar A que Liga Tenga estos errores Defensivos Quien yo creía Que le iba a hacer daño Era Barcelona No lo hizo Independiente del Valle Se podría hablar Que le puede hacer daño ¿Te parece que independiente Hoy A la fecha sexta ¿Te crees que es un rival Como el año pasado? O como los anteriores años Ni siquiera como la etapa pasada Hoy en día no Pero independiente del Valle Tiene sus piezas Para mí tiene Top 3 mejores equipos Del campeonato ecuatoriano En el sentido de Jugadores Sí, sí, sí Claro De plantilla De plantilla De plantilla Como también lo tiene Barcelona Barcelona tiene un equipazo Que no lo sepa aprovechar Como equipo Es una situación distinta También ¿Sabes qué equipo Yo traigo a la mesa? Y no es porque yo esté enamorado De este equipo Por si acaso Pero Universidad Católica Creo que es el único Que le puede Le puede hacer Notar Hacer notar Ya mi amor Ya No me dejas hablar Ya mi amor Hacer notar Esa falencia De Liga de Quito Porque es verdad Lo que marca Yo te lo comentaba Andrés Es que Con su bel día No costaba tanto Esas salidas Que hacía Ricardo Adés Junto a Facundo Rodríguez Cuando estaba en su momento Esa dupla Porque Esperaban Atrás Pero ahora Con Vitamina Sánchez Y con Pablo Con el Cácer Cuando estuvo en su momento Tenían que salir De los 40 metros Para arriba Y por eso es que Les costaba tanto Y se veía una liga Cuando retrocedía Que les costaba demasiado Y le terminaban Haciendo los goles Y aparte Dieguito Sí, es verdad Yo Diego fue el que me hizo Dar en cuenta eso Cuando estaba su bel día En Liga de Quito Había un gran ancla Que lo liberaba Piovi Que se llamaba Martínez No sé si se acuerdan Caramelo Martínez Que obviamente También dejó el equipo Y pasó a Rosario Central De acuerdo Para mí fue un error Pero recién En Liga de Quito En Maíz o en Julio Encuentra a ese jugador Con características Parecidas a Caramelo Martínez Porque libera a Piovi Una vez que Piovi libera A ver Piovi es 5 No solo a Piovi A Cornejo también Porque él es un 8 Él no es un 5 Correcto Bien Diego Qué bestia Estamos ahí Estamos ahí No es que sí Está bien Correcto Buena lectura Entonces al momento De que estos equipos Tienen estos 5 Anclas Liberan a los 5 No tradicionales Los nuevos 5 señores Son 5 transformados en 8 Tengo o no tengo Más o menos la razón Entonces Cornejo Hace esa función Al igual que Piovi Pero Piovi como tiene Mucho más traslado de pelota Por eso es que El Liga de Quito Encuentra mucha soltura En Piovi Quien que Mire Piovi Realmente es el armador De este equipo Así se las pongo Piovi es el que arma El juego En Liga de Quito Piovi es el cerebro Es muy bien Es el corazón de Piovi Me retracto Con los fichajes Muy bien Ahora sí se me trata Estamos ahí Sí A ver Es que A ver Yo cuando me equivoco Señor Almeida Yo no tengo ningún Yo digo me equivoqué Y lo acepto Eso es parte de la madurez Señor Cuando uno se equivoca Decirlo Correcto Pero me surgió Una duda aquí ¿Será que Como el técnico Está pensando En usar a Brian Ramírez En una posición Que no es su habitual ¿Estará quizás Extrañando un poco A Alexander Alvarado Que quizás Por esa banda Le pudo haber dado Otro tipo de juego Otro tipo de recursos A Liga de Quito Tío Yo nunca entendí Lo de Alexander Alvarado En Liga Nunca entendí O sea Luego de su lesión Bueno Tuvo varias lesiones Pero la primera Fue suplente Con su valdía después Y ahorita en Católica Ya es suplente también Pero en la Universidad Católica La está rompiendo No está jugando Sí Está jugando Pero está entrando en recambio Está entrando en recambio Pero cuando entra Hace cosas Se nota Y cuando entra en Liga A ver Cuando entra en Liga No ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una sencilla razón Pero no Esto Otra vez No, no Es que es la Pero Es que sabe que Esto no es un programa Acólico Estamos hablando de fútbol Es que la verdad No entienden ustedes Que esto Diego Tú has jugado No, no Sí Yo lo sé Yo lo sé No es lo mismo Ponerse la camiseta De Católica Con 300 personas En la hinchada En la campa En el campo Pero Usó la camiseta Y fue Fue de los mejores jugadores De la temporada Fue el tercer campeón del mundo Fue el tercer campeón del mundo Fue de tercero En el campeón del mundo ¿En dónde? En el sub-20 Ay, por Dios Diego O sea que Me vas a decir ¿Vas a apreciar el tercer lugar? No, yo no le desprecio Yo no le desprecio nada a nadie Bien ganado Pero no es lo mismo El campeonato sub-20 Que jugar en Liga En Barcelona No, eso es verdad O sea En un equipo de 40 Empieza la camiseta Pero También tenía sus buenos momentos Cuando recién llegó Alexander Alvarado Destacaba en Liga Y le marcó a Barcelona Destacaba en Liga Bueno Quedémonos Quedémonos ahí De momento Y ya venimos Con más En Cato Mi Esports Porque tenemos también Uno de los partidos De la fecha Uno de los partidos No, no el partido Emelec Ante Independiente Del Valle Así que no se levante De eso Siente Volvemos Regresamos Regresamos Al tercer bloque De Cato Media Esports Y estamos haciendo Una previa De lo que será Esta sexta fecha De la segunda etapa De Liga Pro El torneo ecuatoriano Y Emelec Se enfrentará Irá a visitar A Independiente Del Valle Un Independiente Del Valle Que ha venido Sumando puntos Juan Pablo Y un Emelec Que tiene dos victorias Seguidas en Liga Pro Pero viene de caer Ante técnico universitario Por Copa Ecuador En penales Así es Diego Y la verdad es que Emelec se ve En la urgencia De sumar puntos ¿Por qué? Porque en la situación En la que se encuentra El conjunto eléctrico Actualmente Necesita sí o sí Llegar a un torneo Internacional Y su única salvación Sería llegar a la Copa Sudamericana Porque de lo contrario Se seguirá hundiendo Y nos florecerá Ahí pregúntale también A Emelec Yanino Independiente Del Valle Podrá seguir Con esta seguidilla De buenos resultados Que ha tenido en Liga Pro Porque todavía no convence Todavía no convence El juego De Andolfi Es lo que yo mencioné Anteriormente El cuadro Independiente Del Valle Puede tener A nivel individual Jugadores de élite Pero al fin y al cabo Si es que no te funciona En conjunto En algún punto Te vas a caer Ya puede que Independiente Del Valle Lleve cuatro victorias Consecutivas Pero sigue sin convencer Aunque Yo creo que Este Emelec Viene ya de por sí Mal Este partido Lo va a jugar sin nueve Con la lesión De la ayuda de Jovi Así que Claro Si es que no a Maicon Entonces Siento que Que Independiente Del Valle Si podría estar sacando Sus puntos De local Aparte que Ya de por sí El estadio Chido de Gijón Es bravísimo Pero Emelec Lleva dos años Sin poder ganar allá Y aparte mencionaste Que regresaba Junior Sornosa Claro Ya regresa Junior Sornosa A la suspensión Que tenía Entonces siento que Al menos En nombres Y de posibles alineaciones Independiente Del Valle Es el favorito Pero este Independiente Del Valle Extraña a Lautaro Díaz Yo creo que sí La verdad que le hace falta Jason Medina Llegó con gran refuerzo Porque era uno de los goleadores Pero no ha Se ha ido apagando No es lo mismo que en Autos Es que sabes que La verdad es que Es difícil engranar En Independiente Del Valle En el fútbol de Independiente Del Valle es difícil En Lautaro Díaz Lo hizo muy bien Sí Fue o sea Rápidamente Pero es que Diego Y también hay que hablar Del bajón de Kendry Paz También que ahorita Ya está suplente Kendry Paz Iría como titular Ojo El fútbol no es De lo que yo siento Yo siento que Emelec Va a perder Emelec no tiene Argumentos Fútbolístico Para pararse La Independiente Del Valle No tiene derecho A final No tiene Entonces Yo siento Yo siento que De fútbol a fútbol Creo que Está para cualquiera De los dos Emelec No Que si bien llega Con dos rachas Con una buena racha De dos partidos seguidos Ganados por Liga Pro Quedó eliminado En Copa Ecuador Pero ha venido Mejorando poco a poco Pero ya con técnico Universitario Esa mejora Se fue al piso Independiente del Valle Me sorprende Lo que estoy escuchando Independiente del Valle Tampoco es que Es de lo mejor Ahora mismo No está en la mejor Sintonía Entonces creo que Está parejo De ese partido Pero no Parejo no Ya por si Emelec puede llegar A sacar la jerarquía La garra El gato negro Del partido Pero de que Están parejos No, no están Para nada parejos Emelec viene En una crisis Tanto administrativa Como futbolística Bueno, parece que Esa crisis Se ha apagado Porque ahora Nadie habla De lo que pasa En Emelec Dios mío Hablar de un gato Bueno, a ver Emelec Señores No tiene Ni futbolistas Ni un estilo de juego Ni un orden táctico Ni los jugadores Ni los intérpretes Emelec No tiene nada Entonces Pararse de tú a tú A Independiente Es muy complicado Es que sabes a lo que voy Rápido, Diego Escúchenme Independiente del Valle Mantiene una estructura Y una base Desde hace muchos años atrás Yo recuerdo Que el Independiente del Valle A ver ¿Quién fue El que le implantó Esta idea A Independiente del Valle? Rápido Un técnico Eso viene No, desde Repeto No, porque Repeto Era contraataque Después Dígame quién No, no se acuerda ¿Le ayudo? Bueno Ramírez ¿Quién? No, equivocado por completo Ramírez No, equivocado por completo ¿Cómo que no? En el año 2007 El equipo Pero es que si no El fútbol de toque y toque Eso fue de Ramírez Déjeme desarrollar Está bien Está bien En el año 2007 Independiente del Valle 2006 o 2007 2007 Lo coge Yannio Pinto Este equipo Lo coge este equipo De segunda categoría A la B Y en la B En la Serie A Cuando Independiente del Valle Ya está establecido Ahí jugaba Spide González Ahí estaba Mario Pineda Jefferson Montero Y quien coge ese equipo Que lo hace competir Se llama Carlos Sevilla Carlos Sevilla Implanta esta idea Del toque Aunque no sé si recuerdan Carlos Sevilla Creo que ustedes No nacían en esa época Carlos Sevilla Tiene un No pero es Gil Tenía como 8 años Yo veía fútbol Si pero con 8 años No creo que analizabas No pero no analizabas Pero te recuerdo Y a mi amor Bueno Entonces discúlpeme Yo con mucho Con el respeto En serio No del corazón De respeto Usted es un joven Después lo critican en Youtube Yo los doblo Después lo critican en Youtube Si me critican Ya voy también A que mi pareja Se ponga a revisar Youtube Y también me defienda por ahí Pero bueno Este Carlos Sevilla Le implanta este desuego A Independiente del Valle Y lo siguen manteniendo La idea de Gandolfi Cae en que él quiere Implementar su idea Al equipo En cual Independiente No funciona así Los técnicos que han llegado Los más exitosos Pablo respeto Campeón Vicecampeón de América Y ahí pasó A el portugués No De ahí vino Miguel Ángel Ramírez No Antes de Miguel Ángel Ramírez Estuvo el portugués Paiva Renato Paiva No Paiva fue después Paiva fue después Sí Seguro Fue después Y después viene Paiva fue el que lo saca Cuando tengo un trembleca A ver escúchenme De Ramírez De Ramírez Vino Anselmi No 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 Paiva y Anselmi Recuerda que cuando sale Paiva tuvo una rencilla Con Anselmi cuando entra Bueno Bueno Entonces Esta idea de juego Independiente del Valle El problema es que Gandolfi tiene que adaptarse Él a Independiente del Valle Hay rescalvo El Independiente del Valle El Independiente del Valle Es un Ya tiene una filosofía de juego Es más o menos Lo que tiene el Barça En la masilla Y el Barça El primer equipo Si ustedes ven A ver No los estoy comparando Por si acaso Pero el técnico alemán Flip Que está ahora en el Barça Hay una entrevista Que le hacen Que él tuvo que implementar La idea del Barça A su idea Para que este equipo Pueda fluir Y hoy por hoy El Barça se está recuperando Ya después del desastre Que hizo el holandés Koeman en el Barça ¿O no? No Si Bueno Revisemos Revisemos las posibles Alineaciones De El Cuadro Millonario Y de Independiente del Valle Primero vamos con Emelec En el Pórtico Pedro Ortiz Que creo que es De Napa De lo más fuerte No sé si se le dice En burla En forma de burla Bueno Pedro Ortiz en el arco Romario Caicedo Como lateral derecho Diogo Bagui En la defensa central Junto a Fernando León Gustavo Cortés Por la banda izquierda Marcelo Meli Y Roberto El Gato Garcés En el medio campo Por la banda derecha Juan Pablo Ruiz Por la banda izquierda Jackson Rodríguez Elquín Muñoz Con un enganche Y Maicon Solís En la punta Oye Diego Una información Que me llegó El día de hoy La cual Me parece Alguna catástrofe Si se realiza Que Fernando León Está siendo pretendido Por Liga de Quito Y ahora que si Fernando León Pero a ti también Que esta que suena Para otro equipo Pero una catástrofe Para quien Para Emelec No puede contratar jugadores A ver No se va a poder Contratar los 25 jugadores Ya lo tiene que tener claro El emelecismo Que no se puede contratar Ahora Si a este equipo Le sacan Bien lo que dice Diego Pedro Ortiz También está sonando Para otro equipo No es para el astillero Diego O sea Yo no creo que No lo sé Este año Hemos visto Que han cambiado De camiseta Yo ayer le estuve contando El dato este De que Galíndez Está sonando para Barcelona Nos cambiamos rápido De orilla Porque estoy mencionando El tema de Ortiz Jola lo que está buscando Es un arquero Que sepa salir jugando Con los pies Es lo que están buscando Eso Ortiz Ortiz no sale bien Con los pies Diego Entonces Galíndez Me parece que si sale bien Con los pies Si estamos hablando De un cambio De De la edad De los arqueros De los jugadores De la edad Pero Galíndez Ya tiene 37 años Si pero Un arquero A ver Dejemos ese debate Ahí un momento Y vamos En el cuarto bloque Y continuamos Este debate Porque también tenemos La alineación La posible alineación De Independiente del Valle Vamos un breve corte Y regresamos En el cuarto bloque De Cato Minesport Regresamos Regresamos A este Su último bloque De Cato Minesport Agradecerles de antemano Por su fiel Sintonía Y nos quedamos En el tema Del pórtico De Pedro Ortiz Papito descansa El pórtico De los equipos Del astillero Porque estábamos Debatiendo si Hernán Galíndez Es el arquero Que en verdad Necesita Barcelona De lo que yo puedo analizar Del fútbol Que quiere practicar Ariel Holand Es que quiere salir jugando Desde el fondo Y eso es lo que ha venido Intentando hacer con Barcelona En estos últimos partidos Pero no lo logra Por lo mismo Que no tienen las características Esos jugadores Entonces yo creo Que el Nangalíndez No es bueno Totalmente con los pies No pero si Lo que suena De Rafael Romo Tampoco es muy Buente tapado Pero no sabe salir Desde el fondo Entonces persona busca eso Ahora yo le voy a lanzar Un nombre El cual no les va a gustar Pero escuchen El nombre No va a ocurrir Pero uno de los arqueros Que sabe salir jugando Con los pies En el fútbol ecuatoriano Que si Se equivoca mucho Errores de su juventud Porque es un arquero joven El único Señor Muy bien El único El sabe salir jugando Muy bien con los pies ¿Quién le enseñó eso? Los técnicos formadores Que han pasado por Independiente Y eso es lo de Independiente del Valle O sea El sistema de Independiente del Valle Cuando ingresa Miguel Ángel Ramírez Ese juego que le implanta Pero no solo es el primer equipo Sino que fue toda la formativa Entonces por eso O sea Es verdad que Carlos Sevilla Empezó la ruta Pero el que implementa Totalmente el estilo De Independiente del Valle O sea Sí porque cuando juega Respeto Es informativo Respeto también era Mucho peloteo Respeto era con ataque Ajá Sí Y revisemos justamente Como hablábamos de Moisés Ramírez Revisemos esa alineación De la posible alineación De Independiente del Valle Que presentaría Ante el club Sport Emelec En el arco Precisamente Moisés Ramírez Anthony Landazuri Como lateral derecho Luis Zárate Junto a Mateo Carvajal Como defensas centrales Yaimar Medina El reciente convocado Y debutante Y debutante Y sentado en Perú De locos Y yo va a Ortiz Ni convocado Y Patrick Mercado En el medio campo Renato Ibarra Por la banda derecha Kenia Arroyo Por la banda izquierda Kendrick Pagels Volvería el rol titular Como media punta Y Jason Medina El delantero colombiano Como delantero Único punta Oye sabes que también Diego Y compañeros Los hermanos Ibarra Que fueron contratados Como estrellas Los dos hermanos La verdad que no Tampoco han rendido En este equipo Y me llama mucho la atención Porque Romario En muy alto nivel Juan de México El año de Renato En Liga también Pero un juego muy revolucionario Fue regular al menos Independiente apostaba A jugar con un hermano Por la izquierda Y con otro hermano Por la derecha Y Renato Que en Liga de Quito Era titular Y había tenido Un buen desempeño Mucha intermitencia también Igual es un caso De bajo rendimiento Porque al menos Al inicio De la temporada Yo creo que sensación Siguera Los primeros partidos De Liga de Quito Perdón Independiente lo hay Hasta en Copa Libertadores Se ve un fenomenal juego De ambos hermanos Los primeros partidos De Renato Ibarra Son muy buenos Y lo de Patrick Mercado En esa posición ¿Es la correcta Diego? Sí Patrick Mercado Lo que sí me hace ruido Es que Henry Páez Yo considero que Lo más van a asegurar Con Junior Sornosa Que también regresa Ah, el otro El que fue en la selección Es Patrick Sonson John Mercado John Mercado Pero también Este independiente Lo hay Pero nunca debutó Ah, ok Sí, sí, ya Tiene razón Tiene razón Bueno, revisemos Los otros partidos De esta fecha Número 6 De la segunda etapa De Liga Pro Donde Los partidos Están La verdad que está El rojo vivo Esta 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 Liga Pro Porque están que se pelean Arriba de la punta Y abajo también Desde hoy Ya en poco Bueno, ya está Ya se está jugando El Lorenzo Ante Universidad Católica Creo que El partido de la fecha Para todos Partido trascendental Para ambos Porque el que pierde Literalmente queda relegado De toda opción De ser finalista No, ya Usted lo pone como No, no, no En serio O sea, ya perdiendo Lorenzo Ya se le escapa Esa posibilidad A ver, orense No creo que le alcance Para llegar a ser campeón De esta etapa Pero sí para meterse ahí En un Eso es lo que yo quería mencionar Yo veo a orense Más factile que orense Llega en una competencia Internacional Que el club es por MLE Sí, claro A ver, le agradecería Si en algún momento Nos ponen en la acumulada Para poder ver Sí, sí Ya vamos en breve Bueno, empezando La jornada del día Sado del fin Ante Deportivo Cuenca Esto en el estadio Jocay a las 2 de la tarde A las 4 y media de la tarde Inbagura recibe A Liga de Quito Como lo conversamos En el segundo bloque En el estadio Olímpico de Ibarra Y el último partido Que estamos debatiendo Era Independiente El Valle Contra el club Espor MLE En el estadio Banco Guayaquil A las 7 de la noche El día domingo Abriendo esta jornada El nacional Ante Cumbaya En el estadio Olímpico Atahualpa A las 12 y media Del día A las 3 de la tarde Sociedad Deportiva Ocas recibe A Muchirrunda En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Y cerrando La jornada De domingo Barcelona Sporting Club Recibe a Mácará En el estadio Banco Pichincha A las 5 y media De la tarde Y cerrando La sexta fecha El día lunes Técnico Universitario Ante Libertad de Loja En el estadio Bellavista A las 7 de la noche Y los Si yo le pongo a elegir El partido de la fecha Para mí El que se está jugando ahorita Orense contra Universidad Católica Para mí también Bueno Ahí vemos la tabla De posiciones De esta segunda etapa Donde Liga de Quito Es el único líder Del torneo De esta etapa De esta segunda Etapa del torneo Con 15 unidades Orense Que está ahí atrás Con 12 puntos Mácará Con 10 Universidad Católica Independiente del Valle Y Barcelona Sporting Club Con 9 cada uno Mucho runa Con 8 en la séptima Casilla En octava Posición técnico Universitario Con 7 Pasemos a la parte baja De la tabla Donde Libertad de Loja Ha comenzado A reaccionar Andrés Con 7 Con 7 puntos Delfín El Nacional También con 7 unidades En los dos equipos Invergura con 4 MLE con 3 Kumbaya 1 Los mismos El mismo puntaje Que tiene Aucas Y Deportivo Cuenca Que no ha podido sumar Ningún punto De momento Cuenca Que ya tiene el técnico El señor Norberto Araujo Que ya está Ya listo Para poder debutar Con Deportivo Cuenca Y ojo que no le aceptaron La apelación Para los 3 puntos Que le han quitado El Deportivo Cuenca Viene ya desde hace años Que no puede levantar Que no logra Repuntar Cero otra vez El Deportivo Cuenca Que logró un campeonato Hace muchísimos años Y estuvo a punto De descender Hace no mucho Pero a mi me llama Mucho la atención El Deportivo Cuenca Porque todos sabemos Conocimiento público Que en Cuenca Hay gente Que es muy acaudalada De dinero Y que realmente Como A ver El fútbol es un negocio Entonces la verdad Me asombra mucho Que ningún Cuencano Ningún azuayo Pueda coger el equipo Hacerse cargo Poner lo que hay que poner Para poder sacar este equipo Porque yo me acuerdo Siempre que en Deportivo Cuenca Los viernes Siete de la noche Que jugaba Llenaba el estadio De la ciudad Alejandro Serrano Aguilar Ya la gente también Ha dejado de acompañar Al equipo Pero eso ya creo Que es una crisis nacional El tema de las hinchadas De los estadios La hinchada de Barcelona Va a apoyar a Barcelona Bueno y con los resultados Que saca La única alegría Es el fútbol femenino Bueno pero el hinchada de Melec Gracias por tocar ese tema Juan Pablo Dejemos ahí la liga La liga pro Porque la super liga femenina ¿Qué pasa? La super liga femenina Ya tiene su primera final De ida Y se jugará El día de mañana Los mismos equipos Que se enfrentaron En el 2023 En esas dos Icónicas finales Se enfrentan ahora En el 2024 Barcelona Sporting Club Ante Dragonas Independiente del Valle Esto a las 3 de la tarde En el estadio monumental Banco Pichincha En la final de ida Este sábado 14 de septiembre Recordemos que El año pasado Fue la misma final Quedaron 0 por 0 En este mismo estadio Y en el banco De Guayaquil Quedaron 3 por 0 A favor de Una oleada contundente Barcelona que busca El bicampeonato Un buen partido se viene Creo que ambos clubes Vienen en un buen momento De lo poco que he podido Llegar a ver De la super liga femenina Se ha visto Una clara superioridad De ambos clubes Por parte del resto Del campeonato Así que siento Que es tan merecido Esta final Escuchemos a Wendy Billón Que estuvo analizando Un poco sobre Lo que será Esta final Tenemos un lindo proyecto Dentro de esta institución Y estamos en un club Tan grande Que no se negocia Ser protagonista Gracias a Dios Nuevamente nos brinda La oportunidad De estar En una final Yo creo que Las chicas Merecedoras Total Del trabajo Que han venido realizando No ha sido fácil Fue muy complicado El camino Pero nos permite Nuevamente Dios Vivir de esta final Nuevamente Esa hinchada Maravillosa Que nos han estado Acompañando En todo momento Ser protagonista De esta historia Yo creo que es importante Pero no es que me gusta Yo creo que La satisfacción Más grande De un entrenador Es ver La felicidad De sus jugadoras En este caso Y yo creo que Eso es la recompensa Más gratificante Que uno como entrenador Puede tener Esa felicidad Ese rostro De alegría Y para eso Trabajamos Para eso Trabajamos Enfocado a eso Y bueno Aquí estamos Ahora Viviendo una final Más Y esperando Hacer historia Bien Ya escuchamos A Wendy Villón Directora técnica Del Barcelona Sporting Club Que Directora técnica Histórica Juan Pablo Porque con Deportivo Cuenca También ya Ya hay Sí Y esperemos que Vamos a ver Que pasa Ojalá nos regalen Una gran final Tanto de ida Como de vuelta Para ver Quien va a ser La nueva Quien va a ser El nuevo equipo campeón De la Superliga Femenina Bueno Eso ha sido todo Por hoy Gracias De antemano Siempre por acompañarnos En Kato Mi Esports El día lunes Estaremos con todo El resumen De lo que ha sido Esta jornada De Liga Pro Y de lo que ha sido La Superliga Femenina También un poco De baloncesto Que se está disputando Ya las semifinales Del torneo ecuatoriano Andrés Unas últimas palabras No siempre agradecer A la gente Una última reflexión Una última reflexión Con la musiquita Con la música Ustedes se ríen Yo vengo Y divertirme Yo me encanta Hablar de fútbol Agradecerle siempre A la gente Que está apoyándonos Viéndonos Invito a que nos puedan ver A cualquier horario En Youtube Puede verlo A cualquier hora En las redes Del canal Y le agradecemos Siempre a la gente Juan Pablo Si Gracias a todos Los que nos miran A diario Los que nos apoyan También Esperamos siempre Llevarles el mejor Contenido Para ustedes Para nadie más Ah Y una cosita Disculpe Los que Están en el programa Defiéndese solo Para cerrar el programa Y evitar Evitar cualquier tipo De polémica Despedirnos Con un fuerte abrazo Para todos nuestros televidentes Y nuestros seguidores Que están al pendiente De nosotros En todas nuestras redes sociales Como Arroba Cate Omedia Guión Bajo UCC No agradecerle Agradecerle Totalmente Por su fiel Sintonía Recuerden que también Aparecemos en Youtube En el canal 42 Y en la radio En la 97.3 FM Gracias Hasta el lunes Has H 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 Gracias por ver el video.